Halbert S. Agente 007 Fanfic, Julen y Paredes Los personajes creados por la escritora Kyoko Mizuki Espero sea del agrado de todos ustedes Mr. Smith, aquí tienen todos los documentos Guarden todo el armamento, su balón, el helicóptero Sí señor, ¿qué hacemos con la chica? Mátenla El agente, encubierto Lydia Ferns Sandoval Se encontraba angustiada ante su fatídico destino Sin saber que detrás de unas columnas Un apuesto joven estaba esperando el momento oportuno para salvarla George La encontré ¿Qué tipo de arma tienes? MG42 Ese tipo de armamento no te ayudará a avanzar Espera a la que la mayoría salga para poder rescatarlo El agente Sandoval es pieza clave para la investigación No nos conviene que muera Ella posee información relevante de la doctora White Perfecto, cambio y fuera Entraré en acción Halbert Colocó el silenciador en la metralladura Empezó a disparar A cada uno de los rufianes De inmediato Se acercó a Lydia Quien buscó la forma de zafarse Liberarla a ella Tomó el arma de uno de esos secuazos de Mr. Smith Pronto Salgamos Mr. Smith está huyendo No importa, debemos huir enseguida Tú eres la misión ¡Imbéciles! No los dejen escapar ¡Atrápenlos! Sí, señor El volaré la cabeza Inútiles Halbert y Lydia Se montaron en una furgoneta del año Acelera, Halbert Nos alcanzan Hago lo más que puedo Dios, aquí Están todas las armas Hay granadas Lanzaré una Ten cuidado El estallido hizo que una furgoneta perdiera el balance Chocando contra la pared Se bajaron a prisa llegando hasta el muelle donde se arrojaron Nadaron hasta un bote de motor El cual direccionaba a la isla paradisiaca Se bajaron y acostaron en la arena Halbert, logramos escaparnos Eres una mujer muy hermosa La sostuvo entre sus brazos Tú siempre tan galante Así eres con todas las chicas Alzó su quijada para ver la belleza de sus ojos azul cielo Se besaron La levantó ¿Cómo te capturaron? Entre nosotros hay una gente que pasa información al bando terrorista Mesongé Controlada por Mr. Smith Planean secuestrar a la doctora White Quien descubrió la vacuna contra el virus del ébola De ese modo Tendrían controlado la población africana Y Lidia cayó en los brazos de Albert Herida De gravedad Agente Lidia Reaccione Dispararon desde un helicóptero Agente Andri 007 Con licencia para matar Dos semanas después Pensamos que nunca despertaría Agente Andri ¿Dónde estoy? En la agencia logramos restablecer su salud Pero... El agente First ¿Cómo está? Lo siento Sus datos han sido borrados del sistema ¿Cómo pueden ser tan crueles? Son las reglas Lo sabemos Todo debe continuarse Según lo estipulado Salvaguardar la paz mundial Es nuestro objetivo Dijo George Inexpresivamente Se levantó dándose la vuelta ¿Te dio información acerca de la doctora White? Sí Sales en... Dos días para África Albert Tenemos una serie de armas tecnológicas Que podrías usar para atacar al enemigo Interesante, Styr Andri Deja tu dosis de heroína Pongámonos serios Continúa Tenemos el nuevo bolígrafo Láser Con el que podrás desintegrar a tu enemigo En un abrir y cerrar de ojos Lentes infrarrojos Presionas aquí y... Oh por Dios ¿Sorprendido? Sí, realmente sí África Niños Hagan fila para examinarlos, ¿quieren? Aún no pierdes el brillo después de tu divorcio Nunca Siempre continuaré adelante Él quería hijos, pero... Necesitaba un poco más de tiempo Para encontrar la fórmula en contra del virus de Lébora Para salvar miles de vidas ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? Un estallido Los niños comenzaron a llorar despavoritos ¿Tom? Que los niños no se desorganicen, por favor Unos hombres vestidos de militar Entraron a la aldea Doctora White Usted viene con nosotros Candy le dio un pisotón Y un golpe entre las costillas Provocando la ira del agresor Como bala fugaz Apareció de la nada un hombre Que al abrir y cerrar los ojos Los desarmó Los golpeó ferozmente Como una fiera salvaje Como una pantera de campeonato Cuando... Quieren arrasar a pata y pum A toda la población ¿Cómo la ven? Suban niños al jeep Ordenó Candy Con voz de mando Candy se iba a montar Pero... Él la sujetó de un brazo Usted no Usted viene conmigo No voy a ningún nado No lo conozco Sin aviso Le inyectó un tranquilizante En el brazo La cargó sobre el hombro Y la subió en una avioneta Tres horas más tarde Candy despertó de un dulce sueño ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Quién es usted? Albert Andri El agente 007 ¿Agenti? Preguntó a una adormilada ¿Y por qué me tienes secuestrada? ¿Secuestrada? Te estoy protegiendo, pequeña Un grupo de terroristas Controlado por Mr. Smith Desea apoderarse de su fórmula Contra el ébolo Albert Se retiró los lentes Candy sintió atraída Por la belleza de sus ojos Nunca había visto Un color tan similar al cielo Mi misión es protegerte Salvaguardar tu vida Hasta que las tropas enemigas Sean neutralizadas ¿Y por qué enseñan de este modo? Mr. Smith tiene como objetivo Tener el poder de la fórmula Para someter a la población africana Obligándolos a realizar Trabajos forzados Explotación minera A cambio de inmunizar a sus hijos Y trabajar duro Para que construyan Unas ricas gominolas Pero tienen que trabajar forzadamente Oh Dios Eso es terrible ¿Dónde tiene la fórmula? En un lugar seguro Debe decirme Desconfío de todos Como sé que una vez te diga No te deshará de mí Soy agente especial de la CIA Me enviaron para cubrirte Candy se sentó en tus lillas Sobre la cama De su preocupación No tardó en reflejarse su rostro Albert Se acercó a ella Para tratar de Disipar su angustia ¿Cuánto tiempo Debo mantener en esta situación? Estaré junto a ti El tiempo que sea necesario Confía en mí Se abrazaron tiernamente Mientras En la querida Guarida de Mr. Smith Son unos imbéciles Tomó el arma En uno de sus secuaces Y sin miramiento Le voló los sesos Quiero muerto Albert Andri A la doctora Captúrenla Y tráiganmela aquí Me encargaré Personalmente de ella Estamos atrapados En esta aldea La avioneta Está averiada Tardaré en arreglar La radio transmisor Por el momento No podré informar De nuestra ubicación exacta Acamparemos En la choza Prepararé algo En la parte trasera De la avioneta Hay unas provisiones Pasta Mejor entra Está a punto de llover Candy encendió La hornilla ¡Perfecto! Cuando iba a verte La pasta Cocinarla Casi estalló La olla Excelente Para los descubrimientos Mala para la cocina ¿Estás bien? No es divertido Agente Albert Pequeña Llámame Bert Se acercó a ella En tono seductor Ven Te ayudo con tu camisa Esta manchada Albert Empezó a desabotenarle La prenda de vestir Dejándole descubierto Los senos de cano Creo que se me olvidó Cómo se hace el amor Te devolveré la memoria Te entregaron a la pasión Entre las sábanas Eres un hombre Muy ardiente Hiciste vibrar Todo mi ser Pequeña Aún falta más Creo que solo Comeremos postre Se unieron otra vez En uno solo Manden enseguida Una comisión especial A buscarlos En los alrededores Donde emboscaron La aldea Dijo George Billers Al día siguiente Albert Logró hacer funcionar La radio transmisor La comisión Llegó al rescate Agente Albert Descubrí la cura Contra el ébola Pero usted Descubre la fórmula Para alegrarme la vida Dijo Abrazándola Por la espalda Besando su hombro Recibiré mi dosis Cada vez que le guste Lo haré Llegó el grupo De rescate Compañeros Por favor Médica Al subir al helicóptero Que los transportarían Hasta la base naval Fueron emboscados Por unos hombres De Mr. Smith Enemigo número uno De la paz mundial Todos fueron golpeados Y sometidos Tenían grandes armas De avanzada tecnología En la guarida De Mr. Smith Díganos ¿Cuál es la fórmula O su familia Será asesinada? Candy sin más opción Lo reveló Eres una hermosa mujer Será de gran utilidad Para la flota rebelde Candy la escupió ¡Está estúpida! Mire como me volvió la cara Porquería de India Me dan asco Candy los escupió Mr. Smith Le dio un bofetón Que la hizo caer Inconsciente en la cama Llévensela En un cuarto oscuro Lleno de ratas Halbert Era torturado Golpeado Vilmente ¡Ay Dios mío! ¡Ay! 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 Era golpeado Muy fuerte Así quería verlo Agente Andri Ja 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 Suplicando por su vida Ja 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 Quedará con las ganas Porque nunca lo verá Asesínenlo Como el perro que es Y sus restos Tírenselo a los cerdos Cuando uno de los hombres Acercó a Halbert Él le lanzó una patada En la quijada Que le noqueó por completo Los otros secuaces Al darse cuenta Sacaron sus armas Antes de meter el dedo En el gatillo Halbert Tomó Con su boca El bolígrafo láser Lo presionó Con los dientes Rápidamente Se quitó El mecate Que mantenía Una mano amarrada Luchando fervientemente Contra los despiadados Malhechores Esquivó Como una mangosta A todos los enemigos Ja 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 Yo sé que la de también Es un gran Un, dos, tres Y va Cuál la cosa Nos tengo dominados A todos ustedes No crean que me van a ganar Porque soy Halbert El mejor de todos los peleadores En todas las Desarmándolos Tomó una metralleta Y al que fue En busca de ganar Pero antes Empezó a dispararle A todos Y los fumigó Ser una entrada De rebeldes Lanzó varias ganaderas Para llamar su atención Ah, sí Pero muchachos Ustedes van a morir En este instante Albert lazó Varias granadas Para llamar su atención Dispársense Nos están atacando Corran Corran Rodé en el ala ¿El qué? El área Albert disparó A diversos Y los abatió Los abatió Una bala Le rozó el brazo ¡Ay, caramba, mi brazo! Al rescate de Candy Logró liberarla Espérame aquí Albert Te regreso Atrápame a mí Ser Smith Cuídate, por favor Seguro Te amo Mr. Smith Voy a por la parte Tras y ir Por la parte Tras y ir Albert lo alcanzó Y golpeó A Smith Y sacó un arma De medio De lucha Y al disparar Arrakant Se acercó Con toda su fuerza Y lo empujó Vacío Un barran Un barranque Un barranque Un barranque ¡Qué fuerza! Tú me haces fuerte ¿Localizaron a la gente Albert? Expresó George Sí Se observa en el radar Inflarrojo Está en una choza Pero se está moviendo Un momento ¿Quién está encima de él? Ja, ja, ja Albert ¿Cuándo cambiarás? Ja, ja, ja Ven, mi pequeña pecosa Acércate aquí Eres lo más hermoso Que me ha pasado en la vida Albir Pequeña Eres mi premio Albir Pequeña Albir Pequeña Elbir ¿Por qué me llames Pequeña? Eres pequeña Querida